Todo lo que me hiciste, me hiciste daño y nunca me hiciste ver Que el amor que me quitaba me lo daba otra mujer Mala mujer que fuiste, todo loco de eso que te perdiste Toda la felicidad que no te di, ay todo me recuerda a ti Mala mujer que fuiste, todo loco de eso que te perdiste Toda la felicidad que no te di, ay todo me recuerda a ti No volveré a caer No volveré a caer, no volveré a caer No volveré a caer en la tentación La hija en tu trampa, prisionero fue mi corazón Esto se acabó, tu tiempo pasó, no me llores más Ahora vuelves pero ya has perdido la oportunidad Mala mujer que fuiste mala y ahora que me perdiste Cuando te arrepientes de todo lo que me hiciste Me hiciste daño y nunca me hiciste ver Que el amor que me quitaba me lo daba otra mujer Mala mujer que fuiste mala y ahora que me perdiste Oye, ha de corvo y je, leve Que el amor que me hiciste ver Desde la isla del deseo Hay dos cruz y Rampelo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!